¿Qué digo? Ah, ¿lo de la aerolínea? ¡Ay, Dios! ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¡Oh! Daniel Marcelo Turquiettavo ¿Jura decir toda la verdad? ¿La verdad es la verdad? Sí, sí, sí. No entiendo. Sí, sí, sí. ¿Qué piensa de Houston? Es un lugar muy bonito, un país muy bonito. Es el mayor lugar. O sea, eso es un país muy bonito. Sí, 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 sí. No вос Señora Mara Ramina Turquieta Pared se retira sin dar muchas clases Movil Estudios ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de Ezequiel Alejandro Turquieta? Ay Dios me libre, no me piden tanto Queremos una opinión acerca de su visita a Houston ¿Qué le puedo decir? Que ya no sepa Son mentiras A ver Mara, por favor, una opinión Venga cositas, Mara Una opinión, díganle por favor a quien quiere más usted, a papá, a mamá o a Ezequiel ¿Qué mi amor? ¿Usted a quien quiere más mami? ¿A mamá? Mamá ¿A mamá, a papá o a Ezequiel? Mami ¿A mamá, a papá o a Ezequiel? Mami ¿Qué opinan ustedes de la ciudad de Houston? Ezequiel Este No es una gran cosa, pero no es como me la habían dicho vos Daniel en campo Es una cosa que no se puede pedir mucho Dale ¿Qué estás esperando? ¿No tiene otra cosa que decir? Me gusta Está joya ¿Cuándo empieza a poner fin a su estadía en Houston? El 25 de enero del 2003 ¿Cuántos días faltan para ese año? Faltan exactamente 14 días Hay más días de adelantarlo Posiblemente Dame unos chocolates y me voy Marga, traiga los chocolates Hola 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 Mara, mira Mara, mira la tele Ahí Hola Mara, Mara Acá, acá mamita, por acá Está muy de costado A ver Dale un beso a papi Dale un beso a papi Mara, dale un beso a papi Déjala con Ay, Dios mío Mara A ver A ver ¿Se quiere meter la cabeza? No, le está A ver Cotita, Mara A ver, hola mi amor Diga, hola papi Hola 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 A mí está la cabeza Hola papi Hola papi, diga ¿A quién quiere más usted? ¿A papá o mamá? ¿A eso? A papá ¿A dónde está la niña más linda de todo el universo? ¿Ahí? ¿Qué hace con eso, Mara? Mara Romina Oiga, niña Filmenme Mara Romina Es un honor para mí estar frente a las cámaras Intel Amtium Car Mara, mira para arriba Filmenme Y, por favor, no, 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 no... No, 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 niña Diga algo Hoy me estás haciendo con el dedo Qué ordinario Guarango Te va a parar